¡Como recibimos la primavera! ¡Dale, Toro! ¡Ao! Déjate de joder y no te hagas la locura Andá, Juaná, que bien la boca Me disto un beso y casi me matas Te lavarás la leche que largas Y las palmas de todo el mundo Vien a arriba, a ver, arriba, a matar Viva, bailar ¡Cumbia! ¡Cumbia, pa' bailar! ¡Alta, Juaná! ¡Abobera, abobera! ¡Lo cantamos entre todos! ¡Y esto dice! Déjate de joder y no te hagas la loca Andá, Juaná, que bien la boca Ya me disto un beso y casi me matas De la barata leche que largas ¡Ay! ¡No te hagas! ¡Qué, qué, qué! ¡La nena de mamá! ¿Por qué? Porque es el olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da ¡Uy! ¡Uy! ¡Me enteré! ¡Qué cosa! ¡Ay! ¡Que te gusta! Y que eso es más fácil que la tabla de los ¡Vamos! Déjate de joder y no te hagas la loca Anda, Juaná, que bien la boca Me diste un beso y casi me matas De la barata leche que largas Seguimos con las manos bien arriba Haciendo palmas ¡Ya!